Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de ShareLingo para ver más videos como este. Dale me gusta The ShareLingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. Hola a todos, estoy aquí. Yo soy James, fundador del proyecto ShareLingo. Estamos leyendo las 5,000 palabras más comunes en inglés y también en español. Empezamos hoy con de 500 hasta 600. ¿Está bien? Bueno, let's begin. Ok, we're ready with 511 to 520. 511. 511. Director, director. David is a good director. David es un buen director. David is a good director. Director, director. 512. Early, temprano. I wake up early. I do wake up early. Me despierto temprano. I wake up early. Temprano. Early. Put in the comments what time you wake up. 513. 513. 513. Position. Position. Posición. Ah, let's see. Take your position. Tomen su posición. Tome, tomen. Take your positions if it's plural. Si es plural. Si es plural, en inglés es take your positions. Tomen su posición. Posición. Posición, sí. Position. 514. Player. Jugador. Be the best player. Sé el mejor jugador. Be the best player. Jugador. Player. Five hundred and fifteen. Agree. De acuerdo. I agree with your ideas. Estoy de acuerdo en tus ideas. I agree with your ideas. De acuerdo. Agree. Five hundred and sixteen. Especialmente. Especialmente. Okay. Especialmente. Me gustan los deportes. Especialmente el tenis. I like sports. Especialmente. Tennis. Especialmente. Especialmente. Record. Grabar. Can you record our conversation? Puedes grabar nuestra conversación? Can you record our conversation? Grabar. Record. 518. 518. Is pick. Levantar. This is really pick up. Pick up. Alright. It's a phrasal verb. It's a phrasal verb. Pick up. Levantar. Please pick up that eraser. Puedes levantar ese borrador. Please pick up that eraser. Levantar. Pick up. 519. Is wear. Vestir. She can wear pants. Puede vestir pantalones. She can wear pants. Vestir. Wear. And 520. Is paper. Papel. The printer needs paper. La impresora. Necesita papel. La impresora. Necesita papel. The printer needs paper. Papel. Paper. The printer needs paper.